... Adikus presente también en esta marcha. Así es, siguiendo con la continuidad del plan de lucha, iniciado fuertemente en el segundo semestre, estamos con todos los compañeros, con todas las organizaciones de base, con todas las organizaciones barriales, acompañando en estas 36 horas que me parece que son muy importantes y deben ser contundentes para decirle a Macri y a todo su gobierno, que nuestro pueblo, los trabajadores, la educación, los profesores, no queremos más esta política y que se nos escuche y que en definitiva estamos en la calle por eso. Estamos en los gremios universitarios, Adikus y Duns, está la Federación Estudiantil, venimos trabajando en el marco de la mesa de diálogo, también habíamos tomado esa definición como mesa de diálogo el miércoles pasado, estar aquí presentes, los gremios a través de nuestras representaciones también. Sí, se van sumando actores, se suman los taxistas, el sindicato de taxistas, se suma el sindicato de los municipales, lo que vamos viendo marcha a marcha es cómo crece la resistencia popular, este modelo de ajuste, que entendemos nosotros que es un modelo de las clases privilegiadas de la Argentina, en beneficio propio y en detrimento del pueblo. Eso es lo que venimos a expresar, mañana va a haber un paro total de actividades en todo el país, la corriente federal de CGT, también va creciendo la alianza CGT-CTA, están las dos CTA, así que estamos muy contentos por este crecimiento del campo popular en su unidad y en su articulación y con un discurso muy firme, no queremos al Fondo Monetario Internacional, no queremos las políticas de ajuste, queremos un modelo productivo de desarrollo que nos dé de comer y que permita que la universidad se inserte en la trama productiva del país. Bueno, entendemos también que desde la mesa de diálogo, hoy es un día importante, esta tarde hay reuniones con legisladores, por supuesto para transmitir la situación económica de la universidad de alguna manera de cara a lo que es la definición del presupuesto. Exactamente, esa es una de las acciones que está llevando adelante la mesa de diálogo, se han convocado los legisladores nacionales por San Juan, vamos a tener la presencia de 7 legisladores que ya han confirmado, a las 17 horas es la cita, hemos convocado también a los compañeros de Agricultura Familiar a través de la Verde y Blanca de Ate, para que también manifiesten sus demandas, a la gente del CONICET, toda la destrucción que se está produciendo en el ámbito público, en los distintos organismos, es la demanda que en conjunto y en unidad vamos a llevar a los legisladores de San Juan.